Cada pueblo de mi país Dominicano pa' sentir lo que yo siento ¿Cómo es mi pueblo por dentro? ¿Cómo es mi pueblo por dentro? ¿Cómo es mi pueblo por dentro? Hola, ¿qué tal mis amigos de mi pueblo por dentro? ¡Qué chévere, qué bueno! Otro programa más, sí señor Otro programa desde un punto de la República Dominicana para el mundo El mundo entero nos está viendo hoy Y mucha gente está sentada en su casa esperando este programa que yo lo voy a llevar hoy A ver dónde está Javish Desde qué punto de la República Dominicana, desde qué pueblo Yo voy hoy a estar con todos ustedes Estoy contento, feliz Porque la semana pasada el programa de Constanza fue todo un éxito Como el anterior también Constanza es un pueblo muy bello, muy bello Definitivamente es otra cosa Otra cosa, eso es Un punto en el cual usted tiene que visitar Y patrocinar Todo lo que yo hago Porque lo hago con mucho cariño Para que ustedes visiten cada pueblo Hoy nos encontramos ya en la parte sur En un pueblo que yo he visitado ya un par de veces Pero siempre hay que venir Porque siempre hay cosas nuevas que llevar Como este pueblo que yo tengo aquí Que se llama Baní Baní es un pueblo que hay una historia Y un pueblo que me pide mucho Porque este pueblo Tiene que ver con muchas cosas históricas Y también es uno de los pueblos más importantes que tiene la República Dominicana Por su cercanía a la capital Y porque es un pueblo Totalmente Progresista Un pueblo que hay mucho movimiento Mucho movimiento Entonces obviamente Tiene que ver con la capital Y con muchas cosas que tienen que ver con la agricultura Aquí se da muchas cosas que ya vamos a hacer en el camino Máximo Gómez vino de aquí Ustedes saben que fue Máximo Gómez Que es uno de los pilares fuertes de la República Dominicana a nivel histórico Tuvo que ver mucho con la Revolución Cubana también Marcos Cabral También sale de aquí Y este parque que ustedes ven aquí Se llama así En honor a él Esta catedral que tenemos aquí En la parte de atrás mío Es Uff Ahí sí hay historia Dicen que vino antes de Baní Pero eso lo vamos a A averiguar más adelante Porque tengo una persona encargada de que De llevar esa historia Que es sumamente interesante Baní tiene muchas cosas lindas Playa preciosa Tenemos las dunas de Baní Tenemos la mina de sal Que Que es muy importante también No solamente para Baní Sino para la República Dominicana Gracias de corazón Por todo el cariño que me muestran En En todos esos correos que me envían Ustedes no tienen que darme las gracias a mí Yo simplemente soy un instrumento Para llevar estas cosas bellas Que tenemos en la República Dominicana Yo lo hago con mucho amor Créanme Con mucho, mucho amor Para que ustedes vengan Y visiten nuestro país Porque tenemos un país hermoso Y a todos los dominicanos Que vivimos aquí Que viven aquí Mejor dicho Yo siempre les digo Que cuiden mucho El país Cuiden mucho El medio ambiente No me tienen basura No me tienen basura No me tienen basura Por todos lados Para que no afeen Los pueblos Siempre hay zafacones Para eso Si usted come Y tiene una lata De refresco Lo que sea O plástica Tiene el zafacón Que nos vemos más bonito ¿Verdad que sí? Eso es importante Para este país Mantener la belleza Y la limpieza De nuestro país República Dominicana Vean estas imágenes Y venimos En un ratito Precioso Baní Hermoso Baní 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 No siembra Hielo De Baní Este programa Va a costar mucho Porque en Boston Están todos los baníeros Del mundo allá Hay una Una Como te digo En Baní Boston Baní Es sumamente importante Porque hay muchos Baní Lejos Hay muchos Siembra de hielo Entonces son gente Trabajadora Y que aman este programa Lo ven mucha gente Porque Porque me escriben mucho Yo sé que hay muchos allá Y las veces que yo Yo he ido allá Pues Hey Javi Mi pueblo por dentro Que bueno Que chévere Y aquí yo tengo a Rodolfo Rodolfo Uber Esto es raro Pero Si está aquí Este viene desde Alemania Y trabaja en el clúster turístico De República Dominicana Y para mí es un honor Y para mí es un honor Estar compartiendo con usted ¿Cómo está hermano? Muy buenos días Para mí también es un honor Para hablar con usted Que usted viene a Baní Y que nosotros podemos enseñar La maravillosa Que es Baní Bueno Esto es raro Digo raro Porque Una persona que viene De tan lejos De Alemania Y se 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 miscuyen con las cosas Que tienen que ver Con este pueblo Pues no es común No es común O sea Tú trabajas aquí En el clúster turístico De Baní Si yo trabajo aquí En el clúster turístico De Baní Es verdad que yo vino Hace 23 años Desde Alemania Para desarrollar O para trabajar En el desarrollo turístico De la República Dominicana En diferentes sitios Y hace 7 años Casi 8 Ya llegué a Baní Porque Baní Tiene ya 20 años Declarado como destino turístico Y todavía no se desarrolló Como destino turístico Y Baní tiene Para el turismo Tiene de todo Tiene turismo de sol y playa Tiene turismo de montaña Ecoturismo Turismo extremo De deportes extremos Baní tiene de todo Y aparte de eso También viene un complejo turístico Muy fuerte aquí Si En la provincia de Peravia Cerca de Baní A unos 20 kilómetros Afuera de Baní En el poblado de Sabanabuey Hay un proyecto planeado O ya están en construcción De Punta Arena Que es un proyecto De grandeza internacional Cuando está terminado Va a tener cuatro hoteles De 1200 habitaciones Cada uno Un apartado hotel Un pueblo de pescadores Restaurantes Villas veraneros Es un proyecto grandísimo Sí ¿Qué tiempo te hará terminado El proyecto más o menos? Tiene tres fases La primera fase Está planeado Más o menos Para terminarlo En el 2020 2021 Y el proyecto entero Tiene una etapa De 15 años Ok Bueno O sea Lo importante Que empezaron Ya empezaron Y eso es lo importante La catedral Esta catedral Es importante Para este pueblo Tiene su historia Bonita también Porque dice que fue Hecha antes del pueblo ¿Es cierto eso? Sí La catedral Se fundó Antes que se fundó La vía de Baní Que los banilejos Y la historia Banileja Dice que la catedral Es la iglesia Que vi a Baní Nacer Que antes Era una pequeña Iglesia De madera Con Encobijado Con agua Y después Siempre cuando La iglesia O la catedral Necesitaba algo Para agrandecerlo O después que un huracán Lo destruyó El pueblo se unió Y lo Lo rehicieron de nuevo Que el La catedral Es Para el Para Baní Un símbolo De cultura Y de unión Ok Esa es la importancia Que tiene esta catedral Y es preciosa De verdad que es muy linda Y obviamente Cuando vengan aquí La misión es que ustedes Vengan aquí Y visiten la catedral Estamos también Aquí en el parque Marcos Cabral Que tiene mucha importancia Para este pueblo también Es el parque central Que donde Los domingos La banda del ahontamiento Da todavía conciertos Es uno de los Uno de los pocos parques Donde la banda De ahontamiento Todavía da Da conciertos Los domingos Del país entero Yo creo que Solamente hay 4 o 5 pueblos Que todavía Tienen esa tradición Y está nombrado En honor De Marcos Antonio Cabral Que era Un banilejo Ilustre Y uno de los 5 presidentes Que el pueblo de Baní Ha dado A la República Dominicana Que bueno Que bueno Aquí lo tenemos Ustedes saben Cuando vengan a Baní La misión es Parque Catedral Lo visitan las dos ¿Verdad? Parque Catedral Y también El museo De historia de Baní Que está situado En el ahontamiento Que es justamente Al lado Del parque Del parque Marcos A Cabral Que ahí también Hay piezas Detallinos Ahorita tenemos La oportunidad De verlo Desde adentro Y hablar con la directora Que lo va a explicar Que tienen ahí Y ahí Es el El archivo Histórico De Baní Vamos a ver Mis amigos De mi pueblo Por dentro Seguimos en Baní Aquí estamos Un sitio Sumamente histórico Totalmente Cultural ¿Por qué? Porque aquí Abarca casi Toda la historia De lo que Que compende A Baní Aquí yo estoy Con una Con una dama Muy elegante Ella Que es la encargada De este sitio Doña Mariana ¿Verdad que sí? Doña Mariana Landestoy Landestoy Doña Mariana Esto es muy importante Para usted Este museo Así mismo Abarca muchas cosas Para mí El museo Ha sido algo Que en esta etapa De mi vida Me ha hecho Pues sentir Más viva Más comprometida Tomándole más amor A mi país A mi pueblo A mi historia Máximo Gómez Salió de aquí Exactamente Máximo Gómez Sale de aquí De Baní Cuando se retiran Los españoles Después de la nesión Y se va a Cuba Ya él tenía Una experiencia militar Aquí en este país Por lo tanto Lo lleva allá A la práctica Y consigue Liberar El pueblo Hermano De Cuba Y aquí tenemos Una área Dedicada A los que lucharon Por nuestra independencia Baní fue Centro político Del sur En una época Y Aquí tenemos La muestra De ello En Baní También se libró La batalla De las carreras En la provincia Que fue Una de las batallas Más importantes Se dice que Ahí fue que los Haitianos se dieron cuenta Que ya no podían Seguir Combatiendo Aquí también fue Que La primera mujer Que escribió En contra de Trujillo Que suena mucho decir Efectivamente Carmita Landestoy Vanileja La primera mujer Que escribe En contra de Trujillo Después de trabajar Con él La mandan A representar El país Y se da cuenta Quién Verdaderamente Quién era Trujillo Seguido Se unió A los desafectos Del régimen Se quedó fuera Trujillo la persiguió Pero Gracias a Dios Era una mujer Demasiado inteligente ¿Cómo se llamaba? Carmita Landestoy Como ella dijo Era Ella nació Emancipada Una mujer Con una preparación Una mujer Adelantada A su época También podemos encontrar Muebles de la época Fueron del hogar De Francisco Gregorio Villini Su hijo Conservó Todo su Mobiliario Sus Documentos Cartas Los cuales Tenemos aquí También Y aparte de eso Tenemos instrumentos musicales Que para usted Es bien importante También Los instrumentos musicales Como un piano de la época Los trombones Ese piano Fue de la iglesia De nuestra iglesia Se dice que es Anterior a la fundación De Baní Y esos instrumentos Fue de una banda Infantil Siguiendo Con lo que estamos Viendo en el museo Aquí a nuestra izquierda Tenemos fotos De varios directores De banda de música Baní tiene una larga Tradición De banda de música Aquí dirigió La banda de música El abuelo de Maridal y Hernández En el año 1940-42 Los mejores Directores de banda De música Fueron traídos A Baní también Y también todavía Se mantiene la tradición De tocar los domingos En la retreta Exactamente De los pocos pueblos Que mantienen Esa tradición Es así Sí, es así mismo Yo quiero darles Las gracias Por damos la oportunidad De presentar Este sitio hermoso Y que La gente que nos está viendo En Estados Unidos En Europa Latinoamérica Puerto Rico Y aquí en la República Visiten este museo Ok En la Casa Alcaldía De Baní Gracias Bueno mis amigos De mi pueblo por dentro Nos encontramos En un sitio bien especial Donde Vivía El generalísimo Máximo Gómez Héroe Héroe de la guerra De Cuba Nosotros vamos a hablar Más adelante De los años Que él estuvo allá Y que es El más universal De los banilejos Porque es un hombre Que históricamente Y a nivel internacional Se conoce mucho ¿No? Por la gesta Que él hizo Y nosotros Dominicanos Obviamente Nos sentimos orgullosos De tener un máximo Máximo Gómez Sí Máximo Gómez Es una persona Ilustre de Baní Nació en Baní Vivía su infancia En Baní Justamente en el parque Donde En el sitio Donde estamos ahora Que es el parque Máximo Gómez Atrás de nosotros Hay una réplica De la casa Donde vivió Máximo Gómez Y allá adelante Un palo De la casa original Y también El museo De Máximo Gómez Está aquí ¿Este parque Fue donado Por el gobierno cubano? Sí Ese parque Lo inauguraron El 23 de agosto De 1998 Y lo inauguró O para la inauguración Vino Fidel Castro Para acá A Baní A inaugurarlo Que bueno Nosotros tenemos Que sentirnos orgullosos De tener un Un patriota No solamente Que se concentró En su país Sino también Se fió En los países vecinos Como Cuba Que allá Pues Lo idolatran Mucho a él Es como Eugenio María de Hostos Que siendo puertorriqueño También vino aquí A revolucionar Lo que era La educación De la República Dominicana O sea Es un gente Que han plantado Su granito de arena Para la historia Y se ha quedado O sea Que podemos encontrar Aquí en el museo Todas las cosas De él Las réplicas De él Me imagino Hay réplicas De él También hay cartas Originales Que Máximo Gómez Mandó desde Cuba Hacia La República Dominicana Donde vivieron Sus hijas Y su mujer todavía Y también Partes de la historia De Máximo Gómez La historia De Máximo Gómez Para mí Es muy interesante Porque comienza Aquí en la República Dominicana Él era militar Con los españoles En la República Dominicana Y después Cuando él Iba a Cuba Lo peleaba En contra de los españoles Para liberar a Cuba Que es una Una historia Muy Muy interesante Porque Lo ve O lo muestra Las dos partes De Máximo Gómez O sea Él Él peleaba Con los españoles O estaba aliado Con los españoles Aquí en la República Dominicana ¿No? Él era soldado Él era soldado Para los españoles Hoy era En el ejército español Aquí en la República Dominicana Y cuando después Fui a Cuba Estaba peleando En contra de los españoles Guau Es una historia increíble Que hay que leerla también Para ilustrarse Tú sabes Un poquito más Bueno Este museo Está aquí En Baní Que pueden visitarlo Me imagino Que tiene su horario ¿No? Sí El museo Está abierto Todos los días De 8 a 12 Y de 2 de la tarde A 5 de la tarde Así que ya ustedes saben Cuando vengan a Baní Visiten este museo Y vean estas imágenes Que tenemos Para todos ustedes Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría Para vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Para sentir lo que yo siento Como es mi pueblo por dentro 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Una llave, todos los destinos. Honda Renta Car, la llave que te lleva. Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa La bebida es parte de la diversión Almacenes América Bueno, que lo decía el dardo, señor Sí, que lo decía el dardo Cabrera En el noreste Este es tu país Solo esperando por ti Tu país lo tiene todo Y todo por descubrir Paz que en playas y montañas Adelina el corazón Donde quiera que tú vayas Disfrutas con pasión Donde quiera que tú vayas Tu música es amor Este es tu país Sigue esperando por ti Tu país lo tiene todo Y todo por descubrir Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Para sentir lo que yo siento Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro Bueno, mis amigos de mi pueblo por dentro Para que ustedes vean Que el eslogan de turismo Dice que la República Dominicana Lo tiene todo Aquí estamos en un sitio Sumamente especial O sea, este es un sitio Que es la primera de Latinoamérica O sea que Cuando lo hablemos más adelante De lo que ustedes Se van a dar cuenta Del por qué Esto es lo primero En Latinoamérica Aquí estamos en una mina de sal Que está aquí En el pueblo de Matanza Vaní, Matanza, ¿no? Entonces Es bien interesante Este reportaje Porque nosotros vamos a aprender Muchas cosas De cómo se elabora esto Yo tengo aquí Mi hermano Mi amigo de muchos años Era músico Ya Digo, eso no es que era Él sigue siendo músico Pero se retiró Hace tiempo de esto Y se fue a estudiar arquitectura Y hoy es un arquitecto Ya prominente Tú sabes Con todas las de la ley Y entonces El arquitecto Juan Que le dicen ¡El americano! ¡Es búte! ¿Cómo estás, hermano? Bien, muchas gracias Muchas gracias por venir por aquí Para exponer en tu programa Que están vistos Pues todas las cosas preciosas Que tenemos aquí En nuestra provincia Para que lo conozcas Bueno ¿Tú eres el presidente Del clúster de Polonia? Sí Soy el presidente Del clúster turístico productivo De Baní Hace cuatro años Que estamos trabajando Para hacer de Baní Un destino Una marca Destino Un destino turístico Que sea el más importante De nuestro país Para eso estamos trabajando Esto que está aquí Esto es sumamente interesante Para la gente O sea ¿Qué es esto? Bueno Estamos en lo que se llama Las pozas de Salinas En Baní En la comunidad de Salinas Así mismo se llama también Esto es un espacio Muy importante Que tenemos en nuestra provincia Porque en estas salinas En el segundo viaje Que tuvo el almirante Cristóbal Colón Le cogió una tempestad Y entonces Se tuvo que Resguardar con sus barcos Aquí en lo que es Una bahía Que era tan hermosa Que ellos le llamaron Bahía Puerto Hermoso Por eso se llama Salinas de Puerto Hermoso Entonces esto es un sistema Donde se produce la sal De forma natural El agua de mar Entra a las pozas A través de un De un proceso natural De evaporación del agua Pues se forma Se forma la sal Entonces tenemos Una historia maravillosa Cuando Colón Llegó en aquel tiempo A este espacio Entonces ya los taínos En este mismo lugar Estaban ya cosechando Estaban cultivando la sal O sea que tenemos Una historia maravillosa En este espacio De las salinas De Baní Entonces esto es fácil El mar se mete ¿Cómo es la cuestión? Porque esto tiene un proceso Esto tiene un proceso ¿Cómo no? Pues bien El agua Se toma directamente Del mar Entra a unos cuadros Que tenemos Ya delimitados Y en la medida Que va pasando el tiempo Pues simplemente La brisa Y el sol Van haciendo El trabajo De ir cristalizando La sal natural Que tiene el mar Y por eso esto es Sal natural No es de mina Es una sal de poza Que es mucho más rico No tiene contaminación De ninguna clase Además Se mantiene siempre Un control De calidad En cada una de las pozas Para que la sal Que salga de ahí Pues sea apto Para consumo Y esto es pintoresco También Lo han usado Para diferentes cosas Muchos videos Películas De todas formas Sí Es común ver A medida que uno Viene por aquí Es común ver Una, dos, tres Guagua De gente Que viene a visitar Las pozas Pero también Es un lugar fabuloso Porque en estudios Fotográficos importantes En Santo Domingo Por ejemplo Yo veo Y en el lobby Hay una foto De una novia Porque Retratándose En su Retrato de boda Haciéndolo aquí En Salinas Entonces Es un lugar Como te dije Histórico Pero además Algo fabuloso Los atardeceres Aquí son únicos Aquí cuando El sol Va poniéndose En la tarde El ambiente Llega un momento Que se torna Va poniéndose Naranja Y llega un momento Que se pone verde El ambiente Todo Entonces Es algo maravilloso Es un lugar Fabuloso Para hacerse fotografía En ese sentido El Cluster Tiene un proyecto Entonces De hacer lo que se llama El Museo de la Sal Que viene A ser Vamos a recoger Toda la historia Todo el proceso Y también Darles facilidades Para hacer que sea Acogedor A los turistas Que vengan Así que tenemos Un proceso Un proyecto De hacer El Museo de la Sal Aquí en las Salinas De Baní Que bueno Bueno que vamos Que la gente disfruta De estas imágenes Y más adelante Hablaremos de De cómo pueden ustedes Facilitarle las cosas A la gente Que puedan venir aquí Así mismo es Así es Adelante Dale para allá Con la sangre dulce Y la piel canela Merengue y sancocho Nos marcan la vida Damos alegría Aun viviendo en pena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mangú de cariño Raza muy sincera Que canta y trabaja Con el alma limpia Y al buscar su dicha No envidia la ajena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mi tierra es bendita Amiga que espera Y quien la visita Queda enamorado Rinconcito amado Que nada nos niega Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Bueno Juan Aquí estamos en lo que es La bahía de Puede ser la bahía de Matanza ¿Verdad que sí? La bahía de Salinas De Salinas Ok Pero Matanza es el pueblo Matanza es el municipio Ok Pero esto pertenece Exactamente al municipio de Baní Pero estamos en la sección Que se llama Salinas Entonces estamos en la bahía De Las Calderas Salinas Aquí esto es una Una maravillosa Una maravilla De la que tenemos En cuanto a playa Aquí vamos a desarrollar Si Dios lo permite El proyecto que se llama Punta Salinas O Puerto Hermoso Esta es una bahía Que ya de por sí Ha venido desarrollándose De forma turística Porque las personas Que viven en Santo Domingo En otras partes del país Han venido Y han hecho Sus villas Y realmente Ya esto es un sitio De veraneo Así que Aquí estamos En esta bahía Donde vienen regularmente También En ocasiones Y por temporada Flamencos de Florida Flamencos rosados A poner huevos Y cuando ya las crías Están un poquito grandes Pues vuelven Y de nuevo Se van de nuevo A Florida Y esto es un lugar Maravilloso Para venir a disfrutar Un dato curioso Fue lo del trencito Que por fin Se nos dio Se nos dio El trencito Ese tren Tiene 50 años Hermano 50 años funcionando Solamente el tren Ya tú sabes El mejor que está El que maneja el tren Tenemos que Rebajarle un poquito La comida Para que Pero no De verdad que sí Ya tú pudiste ver Parte de cómo Se procesa la sal Cómo Cómo se transporta Todavía en un tren Rudimentario Un tren De 50 años Pero realmente Eso es lo que Queremos conservar Porque las cosas Modernas Bueno pues Las existen En todas partes Estas cosas Que son parte De nuestra historia De nuestra identidad Pues queremos Conservarla Para que los turistas Puedan venir a disfrutar Sigamos Miento Sigamos Con la sangre dulce Y la piel canela Merengue y sancocho Nos marcan la vida Damos alegría Aun viviendo en pena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mangú de cariño Raza muy sincera Que canta y trabaja Esto es lindo aquí Esto es otra cosa también O sea Definitivamente Baní tiene variedades de cosas Y lo tiene todo Si que Como yo digo siempre Baní Es el único sitio Donde se puede hacer En media hora Tres baños diferentes El baño de agua El baño de sal Y el baño de arena Aquí en las tunas Que es un monumento natural Y solamente existen Como cinco En el mundo entero Y solamente hay tres Como esa Que poseen flora y fauna Pero esto se hace así Solo Natural Eso es un fenómeno natural Si que la arena Que se acumula aquí Es a través De la corriente del mar Y de las corrientes De los ríos Baní y Nizao Y justamente en este lado Se acumula Toda esa arena Y con eso Corriente del mar Y el viento Se acumula la arena Aquí en las tunas Esto está protegido Por medio ambiente Me imagino Si Eso es un parque nacional Un monumento nacional De En el rinclón De medio ambiente Que es En una categoría Tres Y si Que es Es protegido Si la gente Quiere venir aquí Si la gente Quiere venir aquí Está abierto Todos los días Durante Durante La semana De 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y los fines de semana De 8 de la mañana Hasta las 6 de la noche ¿Y qué longitud tiene esto? Más o menos Que tú puedas saber ¿Cuán grande es? Ah ok No El parque nacional O la reserva nacional Las dunas Que comienza casi En Matanza Saliendo de Matanza Y llega hasta La punta de Salina Que tiene una longitud De más o menos 35 kilómetros Una Y en lo ancho La más ancho Son 3 kilómetros Y lo mínimo Son Son Un kilómetro ¿Grande? Bastante grande Sí Ok Bueno Esto aquí Lo que resta Es invitar a la gente Que vengan ¿Verdad? No Claro Que como lo dije En el principio Baní Es una maravilla Baní Tiene todo Tiene cultura Tiene historia Tiene turismo ecológico Baní Es Una maravilla Y como nosotros Siempre lo dijimos Venga a Baní Y seguramente Le encantará Tiene a Rodolfo Un alemán Vanilejo Eso aparte Sí Muchísimas gracias Vean esta belleza Con la sangre dulce Y la piel canela Merengue y sancocho Nos marcan la vida Damos alegría Aun viviendo en pena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mango de cariño Raza muy sincera Que canta y trabaja Con el alma limpia Y al buscar su dicha No envidia la jena Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Mi tierra es bendita Amiga que espera Y quien la visita Queda enamorado Rinconcito amado Que nada nos niega Los dominicanos Ahí somos gente buena Los dominicanos Ahí somos gente buena Amores y fiestas Nos mandan las venas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Boutique, va a ser un hotel que va a tener solamente 27 cabañas de dos habitaciones, un hotel bien pequeño, porque como los hoteles Boutique nunca son grandes, tienen un motivo que es el motivo de los taínos, como yo le dije, y pensamos que la primera etapa de lo que es el área social del proyecto para diciembre de este año va a estar listo, ahora tenemos ya lo que es la etapa de construir las villas, ya estamos vendiendo lotes solares, ya se han vendido un 40% de lo que se iba a vender, y entonces ya para partir de, digamos, mitad de año, junio, julio, se comienzan también las construcciones de la villa. El proyecto en realidad está planificado para terminarse en tres años. ¿Cuáles son los teléfonos de contacto para esto? Sí, 829-717-4124. Arquitecto Juan Tejeda. Ahí está en pantalla, ¿tú lo ves? Sí, míralo ahí. Tú sabes. Así mismo es. Que disfruten estas imágenes, mi gente. Con la sangre dulce y la piel canela, merengue y sancocho nos marcan la vida, damos alegría aun viviendo en pena, los dominicanos ahí somos gente buena. Los dominicanos ahí somos gente buena. Mangú de cariño, raza muy sincera, que canta y trabaja con el alma limpia, y al buscar su dicha, no envidia la pena. Los dominicanos ahí somos gente buena. Ahí somos gente buena Los dominicanos, ahí somos gente buena ¡Viva! Este pueblo tiene un sabor Cuando canta con emoción Porque el ritmo no tiene Bueno mi gente, mi pueblo por dentro Ahora vienen los que a ustedes les gusta La sesión miren De la chabucha Y yo tengo un hambre que me está llevando el diablo Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Wilfredo, Wilfredo Peña Aquí si tú no eres Mira, si tú aquí en Bani no eres peña Hola donde estoy, tiene problemas No, hay otros apellidos más también ¿Es la más común? Sí, claro No podemos dejar a los demás muchachos Se nos ponen guapos Ok Pero hay muchos apellidos ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien ¿Y usted? Contento de estar en tu sitio Porque a mí me habían dicho tanto y tanto De este restaurante Las Dunas Que yo decía Algún día yo iré Y aquí estoy Bueno Javi Ha venido a buena hora Porque en el mes de julio cumplimos 19 años De labores ya ininterrumpidas Es una situación Como los negocios se presentan altas y bajas Pero tenemos la Tenemos la La gran diferencia De que tratamos esto como un negocio familiar Como realmente lo es Trata no Aquí todo es familia Yo soy el camarero Yo soy quien lo recibe Yo soy todo El todólogo Lo pasamos a la cocina Y encuentra a la esposa mía Que es la persona Ya que se encarga del arte culinario Porque sabe lo que tiene que hacer Ven por aquí Ahí estriba Ahí estriba El éxito Ahí estriba el éxito Claro, claro ¿Sabe por qué? Como es familiar Ustedes los cuidan mucho Mira los retoños Cómo van subiendo Van subiendo Ya ella Él me sirvió ahorita Sí, sí Bueno Y definitivamente Eso se trata La familia Claro, claro Tratamos de que las cosas Se mantengan por esa Por esa vía Ustedes se especializan en marisco Pescados y marisco Pescados y marisco Lógicamente Los clientes Nos han llevado A hacer un menú más variado Hay diferentes platos O sea Que pueden encontrar carnes Sí, sí, sí Carnes Viste de filete Pechuga En sus diferentes variedades Tenemos un plato Que es especial Es un plato Que le hemos llamado Mar y tierra Es la pechuga La plancha Con un camarón salteado Es una crema de leche Oye Espectacular Riquísimo Espectacular Bueno, eso ya ustedes saben Pechuga en la playa Con camarones salteados La moda más alto Esa pechuga Ahorita Entonces Mira, lo más importante Ulfredo Dame los teléfonos Y si hay una página Que la gente pueda ver Tenemos la página Se llama Las Dunas Restaurant Y nuestro teléfono 809-380-3333 Repítemelo 809-380-3333 Están viendo en pantalla Toda mi gente Así que cojan su lápiz Apúntenlo Y llamen Como ustedes venga por aquí Y ustedes que están aquí En Baní Los que están en la capital Los que están recibados Los de Baní Le dejo en Boston Bien, ¿no? Muy bien